Esta experiencia significativa consiste en que debemos reorganizar nuestra institución educativa para prestar el servicio en pandemia y es importante que empecemos a transformar la institución para prestar un servicio en el que los chicos y los padres de familia sientan que venir al colegio es seguro y para eso pues tenemos que conformar un equipo donde tenemos que empezar a mirar muchas cosas, dentro de esas lo que está detrás mío, que realmente es reorganizar los salones de clase, ya no tenemos 40 niños en el salón de clase, sino tenemos un aforo de 20 y los pupitres están aquí esperando que podamos volver a la presencialidad con todos nuestros estudiantes. El equipo de trabajo de la experiencia somos los directivos de la institución, al principio fue como un poco de temores, de incertidumbre porque pues queríamos abrir las puertas de la institución y siempre era el temor a un contagio. La comunidad necesitaba nosotros, nuestros niños se nos iban y teníamos que rescatarlos, entonces empezar a nuevamente, se nos habían conmovido las ovejitas y retomarlos nuevamente para que empezáramos a trabajar en equipo, para que mantuviéramos nuestra educación de calidad dentro de la institución educativa fue clave. Nuestros maestros se capacitaron para que llegaran a servir con calidad. Si un estudiante llega con alegría a su colegio y se siente seguro, entonces eso hace que también más estudiantes vayan llegando porque ven el colegio organizado, ¿cierto? Los padres de familia también, porque el padre de familia se da cuenta que el estudiante se sienta con tranquilidad de que aquí lo estamos cuidando. El colegio lo está cuidando y estamos muy pendientes de cada persona. Uno de los logros importantes fue de haber sido pioneros en el plan de alternancia a nivel municipal. Iniciamos con el 40% de los estudiantes, más o menos 650 estudiantes. Actualmente tenemos el 70% de los estudiantes en presencialidad. Sabemos que el año pasado íbamos a tener resultados bajos en las pruebas a ver y fue el año que obtuvimos el mejor resultado en pruebas a ver. Logramos con un trabajo de rescate, lograr que nuestros estudiantes permanecieran conectados con nuestro colegio y tuvimos una muy baja tasa de deserción escolar y una baja tasa de pérdida de año escolar. Y tener un equipo comprometido y con ganas y que llegue con esa alegría de que vean los niños llegar de nuevo al colegio, eso realmente es una satisfacción que se siente en el corazón.